Sí está justificado, no conozco el detalle. Lo que sí sé es que la construcción de esta obra está bajo la responsabilidad de la secretaria de Energía, Rocío Nález, que es una mujer íntegra, honesta, recta, y está haciendo muy bien las cosas, no es corrupta. ¿Está justificado aun cuando se utiliza una empresa que parece que no es para charlar? No conozco el detalle, pero Rocío puede explicar muy bien. Ella viene la semana que viene. No, 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 ella va a venir a explicarle a la reforma, porque la reforma siempre nos está atacando, sin fundamento. La reforma está convertida en un pasquín que está en contra nuestra y a favor del conservadurismo y de la corrupción. Es información de la Auditoría Superior de la Federación. Sí, 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 pero ya sabemos que no se enteraron ustedes de que la Auditoría Fiscal de la Federación se equivocó en sus cuentas. Yo aprovecho para decirles, fueron los de la reforma, allá a Tarambiarios, porque saqué un video en donde estoy bateando, porque ya estoy macaneando de nuevo. ¿Por qué no ponen el video? Y fueron a hacer un reportaje. Creo que hasta en primera plana lo pusieron. Pero no es contigo, ¿eh? Tú, tú mereces todo nuestro respeto. Todo nuestro respeto. Regresando al tema de Dos Bocas, presidente, entonces considera que hubo equivocaciones también de la Auditoría en este tema. Seguramente, seguramente. Pero yo ya no quiero solo tratar este tema, el de la Auditoría. Lo que quiero es que Rocío explique lo que se está haciendo en Dos Bocas. Que utilice el derecho de réplica contra el reforma. Este es un asunto interesante, importante, porque es una insinuación de que puede haber corrupción, o de cuando menos un mal procedimiento, que viola la norma. Es exactamente lo que se maneja en la prensa, vendida o alquilada, en el AMPA del periodismo. La máxima es esa de que la calumnia, cuando no me hacha tizna.